Intento olvidarte, pero no puedo No lo logro ni que me consiga otro amor nuevo Yo pensando en ti, imaginándote en mi cama Pero siento un hueco en el pecho porque ya no me amas Y más cuando te veo con ese gay O a los comentarios que siempre pones en el face Cuando subes tus fotos matizando con él Y yo recordando dándote besos en la piel Acariciándote y jugando con tu cabello Recuerdas cuando te daba los besos en el cuello Me la paso achantado pensando si me piensas Y de esta relación tengo limpia mi conciencia Me grita el corazón que casi no siente nada Cuando mueres por dentro y una sonrisa en tu cara Mi corazón palpita pero te necesita No quiere otra chica pues tú eres la más bonita ¿Te olvidas? Pues aquí están en mi cabeza Da la vuelta regresa yo aquí tengo tus promesas Todas esas que nos prometimos un día Fallaste a tu palabra fueron palabras vacías ¿Te acuerdas? Cuando decías que me querías Tu madre te apoyaba porque ya me conocía Quería poner el mundo a tus pies Pero ves me equivoqué y todo me salió al revés No le hago para olvidarte Dame tu mano, quiero amarte No lo supero, es porque te quiero Esto es sincero, es verdadero Yo no puedo estar sin ti No me pidas más que tenga calma No te veo con el sí Siento que se me sale el alma Nena, quiero volver al pasado Y cambiar todo para quedarme a tu lado Quiero tenerte en mi presente Agarrarte la mano y que nos vea toda la gente ¿Cómo podré recuperarte? Ese idiota nunca podrá cuidarte No te busqué por mi orgullo Fue una estupidez Estoy arrepentido y resentido a la vez El primer amor nunca se olvida Pasarán otras pero a ti nunca te borraré de mi vida Estás marcada en mi piel como un tatú La dueña de mi corazón, claro eres tú Intenté cambiar rutina pero nunca te olvidé Recordando el primer día en que llegué y te besé Estoy frente a ti pero no te has dado cuenta Los recuerdos del pasado en las noches me atormentan Nunca entenderás, siempre te va a dar lo mismo Todo se acabó por tu maldito egoísmo Hablar es tan normal, decir que todo se supera Mi corazón tiene un letrero, dice aún en tu espera Te espera, por si decides regresar Aunque pase un filo por siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Quiero que sepas Que eso es para ti Directamente de The Subside Yo no puedo estar sin ti No me pidas más que tenga calma Cuando te veo con el sí Siento que se me sale el alma Yo no puedo estar sin ti No me pidas más que tenga calma Cuando te veo con el sí Siento que se me sale el alma Siento los bienvenidos A la evolución musical Guti Neri Flex Soapside Grip Records Yusikaya Producer Justo que es un saludo Yusikaya Gracias por ver el video.